Hola amigos, soy Dani45 y esto es Eurotrack Simulator 2. Hoy vamos a trabajar con este minibus, moderno minibus, llamado Carsand Jest V1R20. Ya tenemos el pasaje adentro. Hay una linda rubia paradita ahí, más gente sentada. Son 10 personas sentadas, unas cuantas de pie. Es un omnibus habilitado para sillas de ruedas. Y gente adulta, porque tiene el piso bajo. Me parece más bien uno de esos omnibus de aeropuerto. Muy chatos del piso, muy bajos. Muy moderno. Y como ya tenemos el pasaje, nos vamos a ir a otra ciudad. Tiene más o menos 210 caballos. Por el ruido, un motor diésel. Unos cuatro cilindros. Parece que está lloviznando. Hola, ¿van bien ahí? Feliz viaje. Y vos, de verde, no me robes el dinero que hay ahí. Se ve que hay confianza. Ese de traje está mirando laguita, me parece. Vamos a echarle un vistazo al mapa. Para ver a dónde agarramos. Ahí está el mapa. No tengo el mod de... Carga y descarga de pasajeros. Entonces vamos a hacer un viaje bien corto. No. A ver... Bien, puede ser... Estamos en Turquía. Seguramente vamos a ir a Bulgaria. Podríamos ir acá. Ahí va. Unos 320 kilómetros. Y nos vamos. También tenemos a la Almudena de Turquía. Porque claro, estamos en Turquía. Lo que tiene que acelera... Como un auto de carrera. Es impresionante. Freno motor. ¡Wow! Abundante freno motor. Si no fuera por el ruido, pensaría que es eléctrico. A baterías. Pero sí, obviamente es un motor... Diesel. Qué impresionante lo que acelera. Quisiera saber... ¿Para dónde me estás mandando, Turca? No estoy confiando tanto, ¿eh? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Goddem it... Este del camión, no sé Está imposible Imposible Vale, vos La bocina La bocina no es la más linda que he escuchado Turca, por favor, llévanos bien Nada más te pido Hay un peaje ¿Se puede por acá? Hola Chao Ok, man Por fin salimos de esa ciudad Es como un auto grande De una camioneta Y acelera demasiado Bien como un vehículo a baterías La posición de manejo es bastante baja Ya vamos a 160 por hora Para un minibus Ok Ok Che, que poco se ve ¿Qué hora es? ¿Las 9 de la mañana? Son las 9 y no se ve nada Claro, claro Claro, claro Che, mucha tranca ¿Qué está pasando? Este mod Lo conozco Hace 3 días Lo probé una vez sola Y anduvo bien Pero ya le vi un par de trancas ahí No sé por qué Sí, el velocímetro marca 140 Pero Vamos a 170 Qué locura Qué locura ¿Cómo anda esta porquería? Por Dios Mirá lo que es Es hasta gracioso Es hasta gracioso Por favor ¿De dónde saliste, muñeco? Vuela A más de 170 por hora Cademe Vienen bárbara estas autopistas anchas De tres carriles Para desarrollar velocidad ¿Qué pasa? 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 Listo, gracias Y allá nos vamos con nuestro autito ¿qué dijo la turca? ¿para dónde querés? seguimos seguimos de largo ok no entiendo nada obviamente muy obviamente vuela ah sí, bueno todo bien oh man hay un problema de entendimiento de comunicación ¿cademe? habla claro loca no te entiendo toda gente libre de coronavirus en el ovni van todos sin tapabocas no tienen el drama oh, cámara GTA pues sí, cámara GTA oh, shit la maldita cámara GTA goddammit todavía nos hemos chocado ¿eh? otro peaje pero oh, no puede ser oh, loco ¿por qué tanto peaje? por favor ¿y esto? ¿una balanza? vamos oh, man ¿pero qué es este lugar? nunca estuve acá en Turquía ¿acá hay otro más? no, es una broma ¿me estás bromeando? o sea que esto vendría a ser la frontera de Turquía con Bulgaria no sé se llevarán mal no sé tanto peaje ¿y ahora por dónde? ¿combustible es eso? pero estamos en el tanque lleno bueno a ver a ver cómo salimos de acá abrigo ahí va no puedo creer qué cantidad de peajes ¿este camión de dónde salió? por favor qué lugar más raro no, ¿en serio? ¿otro más? ¿en serio? ¿en serio? no, no entiendo nada oh, jesus casi le pegamos a Barrera pero, oh, no no entiendo nada ¿por qué tanto tanto peaje? es ridículo ni que estuvieran en guerra los países yo qué sé ni acá ¿para dónde va? wow ¡cacheme! wow man todo muy raro muy paranormal ¿eh? acá vamos tranqui porque esta curva ciega ya veo que ¿cómo? ¿seguimos? bueno las turcas que tienen unos ojos hermosos lástima que pusieron al amigo ahí de verde no tengo nada contra él pero hubiera estado más bueno ¿no? una una bonita señorita de Turquía que me vaya cantando la hoja de ruta rapidísimo el minibus este oh oh shit pensé que era una rotonda qué lugar más raro primera vez acá pero frena loco ni que estuviera lloviendo ya paró de llover qué mamarracho sí loca disculpa 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 sepan disculpar por favor sepan disculpar van todos duros ahí ¿sola dön? ¿qué significó eso? para izquierda wow esto es como esto es como el primer día de la bús en realidad este minibus lo probé una vez sola para ver si el moda andaba pero no hice ni ni 20 kilómetros con este aparato tiene varios skins para elegir elegí este porque es el que tiene más pinta de 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 omnibus andás a ver lo que dijo andás a ver espero o sea confío en que no me no me está insultando por el modo de manejar igual si lo hace ni me entero tampoco pero nada muy 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 loco muy loco todo muy loco todo por dios ¿en qué me metí? ¿en qué me metí con este aparato? damn wow 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 man y encima con sueño god damn it me pasan todas hoy hoy es uno de esos días sadön no sé qué wow man y acá ¿qué pasó? el chernobil el chernobil turco wow man qué lugarcitos ya sé otro peaje pero este está abandonado es para dormir nomás y dale con sadon wow man sadon qué raro sadon ay ya llegamos si loca gracias gracias por todo no te entendí nunca o sea que hicimos no me acuerdo cuántos eran 300 kilómetros alrededor de 300 kilómetros 320 no eran y ya estamos no sé duró 15 minutos hey amigo la parada es acá vos pelado es acá la parada ¿no? sí está gracias que quedó lejos esa cámara GTA whatever bueno amigos otro bus en este caso un minibus con lindas chicas adentro hola hace calor ahí muy moderno pero la verdad que muy raro también muy muy raro hasta acá llegó el video de hoy me voy a dormir y les digo hasta la próxima que pasen bien